En esta oportunidad estoy en la región de la selva. Empezamos con el mono ardilla. Y acá tenemos el mono aullador. Mono aullador. Es excelente. Mono guapo. Ahí está el mono guapo. Y acá tenemos el mono choro común. Ahí está el mono choro. Ah, excelente. Está posando para la cámara. Y así seguimos viendo todos los tipos de monos. Mono tocón.